Buenos días amigos televidentes, en este día te saluda nuestro camarógrafo Luis Remberto Carranza y Carlos Ramón Carranza, el reportero de misanalejos.com Hoy tenemos Domingo de Ramos con estas imágenes, nos los dejamos amigos televidentes Como ustedes pueden ver amigos televidentes, esta profesión acaba de salir del barrio de Gaspar Ahorita viene saliendo la profesión Con este montón de gente, imagínense Con mucha algarabía, con mucha devoción Muchas personas vienen de muchos lugares a pagar promesas y otras por devoción Ahorita viene saliendo el barrio de Gaspar Que adoro con amor y con felicidad Permita Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador Permita Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador No permita Jesús mío que te olvide No permita Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador No permita Jesús mío que te olvide No permita Jesús mío que te olvide Amaba es el pobre y miserable pecador No permita Jesús mío que te olvide No permita Jesús mío que te olvide No permita Jesús mío que te olvide That owlία gouvernement Te adoro, Cristo Rey de las naciones, y te adoro con amor y con fe viva. No permita Jesús mío que te olvide, este pobre, miserable, pecador. No permita Jesús mío que te olvide, este pobre, miserable, pecador. Gracias. 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 Bueno ahorita tenemos a una señora que ella viene ahorita de la profesión. Buenos días. Regálame su nombre por favor. Ángela Guerrero. Ángela Guerrero. ¿Cómo mira el movimiento de la profesión del Domingo de Ramos? Está bien bonito. Bien bonito. Lindo. ¿De dónde salió la profesión? De Gaspar. ¿De Gaspar? Sí, sí. Pero mucha gente. ¿Cómo mira el movimiento ustedes? Bastante gente. Bastante gente. Bastante gente. Y el día de mañana, ¿qué es lo que va a haber? El día de mañana es el día de mañana de la profesión de Ángela. Los que fueron los que fueron afuera. Sí. Sí. ¿Y usted qué opina de esta profesión? ¿Cómo estuvo? Está bonita. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Sí, sí. Buenos días. Bueno, gracias. Regálame su nombre por favor. Mi nombre de Ramos. ¿Cómo se siente usted por venir en la profesión del Domingo de Ramos? No nos hemos olvidado porque nos estamos acercando a la que es la Semana Santa. Y es donde nosotros siempre tenemos nuestras tradiciones y para nosotros nos sentimos tranquilos. Y es una... Es algo de que nosotros nos relajamos cuando estamos en nuestra pasación. ¿Y cómo mira el movimiento de la Semana Santa? Muy bonito. Mucha proteja. ¿Cómo ha decidido hoy Domingo de Ramos? Bien, gracias a Dios nos estamos bendigando. ¿Cómo mira la Semana Santa? ¿Qué le podría decir ahorita? Estamos... ¿Cómo vio la profesión? No la pude contemplar aquí, fíjate. Porque aquí estamos bendigados. Eso es el que nos... Bueno, gracias a Dios. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo está pasando la Semana Santa? Estamos pasando la vida. Estamos aquí colaborando también con... Haciendo este trabajo para la ayuda de los enfermos. Bueno. Qué bien. ¿A beneficio de quién es esta venta? Pues del Ministerio de... Ministerio de Sanación. Bueno. ¿A qué persona ayudan ustedes? A los más necesitados, a los enfermos. Que lo necesitan más. Ah, está bien. ¿Y qué es lo que venden aquí? Pusa, chocolate y gaseosa. ¿Qué más venden? Solamente. Solamente. Sí. ¿No? Gracias, oye. Buenos amigos televidentes. Esto fue todo lo que ocurrió el día domingo de Ramos. Desde la ciudad de San Alejo, Camaroljo. Luis Remberto Carranza y Carlos Ramón Carranza. Informo para misanalejo.com Gracias. Gracias.